¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura. Bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Magic Kingdoms porque estamos en el medio del evento The App. Esta historia de Pixar que a un montón de personas le encanta y estaban deseando que le agregaran al juego. Ahora por fin ya la tenemos. Es un mini evento en realidad porque son muy pocos personajes y solo una atracción. En realidad está como un poco separado esto de App porque hay partes de estos personajes nuevos que los tenemos en el pase de temporada. También hay una atracción ahí entonces bueno es un poco mezclado. Pero bueno les voy a mostrar mi avance en el evento, las misiones que he completado, las cosas que conseguí y también para que les sirva a ustedes un poquito como de guía por si van un poquito más atrasados y se pueden fijar, ir mirando qué es lo que se viene. El evento aún no termina, todavía quedan unos cuantos días más para seguir jugando y tratar de conseguir estas cosas que nos falten. Pero bueno yo seguramente después de este vídeo haga otro acumulando algunas misiones más que siga avanzando. Así se los muestro después. Además del evento The App también estamos jugando estos pequeños mini eventos que duran más o menos tres días. Por ejemplo ahora estamos con el de conseguir el trofeo de oro The App. Incluso tenemos varias oportunidades para jugarlo. Pero después de que termine el evento The App también se vienen otros de estos mini eventos. Les quiero compartir las fechas de estos mini eventos que ya sabemos que se vienen después. Así que al final del vídeo después de mostrarles las misiones les hago este resumen. Como no hice el resumen que siempre hago del live stream oficial. Bueno ahora aprovecho para mencionarles eso. Gracias. 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 Ahora les hago el resumen que les decía con las siguientes fechas de mini eventos que se vienen. Esa información está toda en la parte de noticias del juego. Si ustedes quieren chequearlo ahí lo pueden encontrar. Vamos a empezar hablando del evento A por el oro que eran tres oportunidades que tenemos todavía para conseguir el trofeo de oro The App. Una de las oportunidades ya pasó fue del 20 al 23 de agosto. En este momento estamos en la segunda oportunidad que es del 25 al 28 de agosto. Y la tercera oportunidad para conseguir el trofeo de oro The App es del 30 al 2 de septiembre. Bien, pasamos a la fecha de los demás eventos. Les dejo incluso por acá una imagen que compartió Disney Magic Kingdom en sus cuentas oficiales con un resumen también visual y con las fechas puntuales de cada evento. Y se las voy mencionando. Tocar escobas mágicas del 9 al 12 de septiembre. Las posibles recompensas de la tabla de clasificación dice magia, planos comunes, lingotes de elixir. Y las posibles recompensas de hitos dice cofres de bronce, felicidad, planos especiales y cofres de establecimientos. Tocar remolinos de arena del 5 al 10 de septiembre. Las posibles recompensas de clasificación nos dan lingotes de elixir, planos raros y planos épicos. Y en las posibles recompensas de hitos, esto es lo bueno, dice felicidad, cofres de recursos, cofres de establecimientos y pepito grillo. El personaje, o sea, al que le falte, al que no pudo jugar el evento de Pinocho, es una buena oportunidad ahora de poder conseguir a este personaje. Allí mismo aparece la lista de personajes que participan de este evento. Así que ahí les dejo captura. Tocar cangrejos de esmeraldas del 7 al 12 de septiembre. Las posibles recompensas en la tabla de clasificación dicen planos especiales, lingotes de elixir y planos legendarios. Y en las posibles recompensas de hitos, hay algo bueno acá, es la felicidad, cofres de plata, cofres de encantamiento de atracciones y el taller de Gepetto. O sea, la atracción. Seguimos con la temática Pinocho para los que les faltó jugar el evento, como les decía recién. Ahora podemos conseguir también la atracción. Y les dejo también captura de los personajes que participan en este evento. Ahora que mencioné todo esto de Pinocho, yo creo que puede ser que nos estén facilitando las cosas de Pinocho del evento. ¿Por qué se viene la película? El día 8 de septiembre se estrena Pinocho live action en Disney+. Así que yo recién acabo de relacionar que tal vez por eso es que nos están dando la oportunidad nuevamente de conseguir estas cosas, ¿no? Incluso antes del evento de app ya habíamos tenido un evento cascada de esos que son tres a la vez para conseguir al personaje de Gepetto. O sea, recién relación. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes déjenme en los comentarios cómo van con el evento de app que han conseguido. Todavía hay tiempo, como les decía, para seguir jugando. Muchas gracias a los miembros del canal por su apoyo. Dejo por acá el video de los miembros del mes. Y ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau!